Así es, el país pendiente, Ecuador tuvo su segundo entrenamiento en Viamao, Brasil. Los elementos que juegan en México, Brasil, Estados Unidos, Inaterra e Italia se unieron hoy a la convocatoria. Este martes, la tri entrenará ya con el platel completo, bosquejando el 11 que entrenará el jueves a Brasil. Este lunes, la selección ecuatoriana de fútbol entrenó a puerta cerrada en el complejo Vilaventura de Viamao. Desde la noche de ayer y en el transcurrir de las horas, de a poco se ha ido completando la convocatoria realizada por Gustavo Quinteros. Se prevé que para esta noche ya estén todos los integrantes de la tri. En Valencia, Achelier, Fidel Martínez y Ángel Mena, quienes militan en el balompié mexicano, fueron de los primeros en llegar. De igual manera, Robert Arboleda, Juan Cazares y Carlos Grueso se sumaron al plantel. Previamente ya lo había hecho Antonio Valencia, actual capitán del Manchester United. Uno de los últimos en integrarse a la nómina fue Felipe Caicedo, quien de igual forma se puso ya a órdenes del cuerpo técnico. Ecuador guarda concentración total para este crucial duelo que se efectuará el jueves 21 de agosto, desde las 19 horas 45, hora ecuatoriana, en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. Para este martes, el cronograma de actividades indica que Ecuador entrenará desde las 16 horas. Antes, a las 15.45, atenderá a los medios de comunicación en lo que será su último contacto con la prensa. Ecuador actualmente con 20 puntos y fuera de zona de clasificación, cree que es posible revivir. Para ello trabajan al 200%, evitando una ruleta rusa camino al mundial, informó Andrés González.